Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo va ese martes? Espero que muy bien, espero que estés disfrutando de tu día y espero, como siempre, que disfrutes de esta clase de español que te traemos aquí desde la aventura española. No quiero empezar sin recordarte nuestro reto de los 30 días. ¡Tachán! Aquí lo tienes. Recuerda, a partir del 1 de junio te proponemos empezar un reto en español cada día, un mini reto. Una pequeña acción, una pequeña actividad, una pequeña decisión que puedes realizar para mejorar tu español en solo 30 días. Te recuerdo que hay pequeños retos, como por ejemplo, leer un artículo en español el día 3 de junio. O, por ejemplo, aprender una comida en español, la receta de una comida en español el día 13. O, por ejemplo, memorizar un poema en español que tú puedes elegir el día 27. Todo esto son retos que no te llevarán más de 5 o 10 minutos y con los que estoy seguro de que podrás mejorar tu español. Estate atento a nuestro Facebook, ¿vale? Vamos a poner esta página descargable en PDF, también un link donde podrás pinchar y podrás consultar cuáles son los retos que te proponemos. Y, ya lo sabes, si completas los 30 retos, si cada día completas el reto, vas a entrar en un sorteo de una semana de un curso intensivo de español. Así que no esperes más. Es la solución perfecta. Te proponemos los retos y, además, puedes ganar clases de español a partir del 1 de junio, ¿vale? Bueno, dicho esto, sé que muchos de vosotros y vosotros estáis estudiando español por razones de trabajo, por razones laborales, ¿no? Bueno, el español, como siempre decimos, es una de las lenguas más utilizadas en todo el mundo en español para trabajar, ¿no? Hay muchísimos países, como tú sabes, ¿no? España y un montón de países de América del Sur en los que se utiliza el español para trabajar y, cada vez más, el español, conjuntamente con el inglés o con otras lenguas, como el chino, ¿no? Que está teniendo mucha importancia, se utiliza mucho más frecuentemente para trabajar. ¿Y qué pasa si trabajamos en español? ¿Qué pasa si trabajas en español? Pues que seguramente necesitas escribir mails en español, porque es la forma más habitual de relacionarse en el trabajo, ¿no? Bueno, un mail, español, y pedimos, solicitamos, agradecemos, etcétera, etcétera. Pues bien, si eres de los o las que necesitan español para su trabajo, esta conexión es para ti. Porque, como tú sabes, hay unas fórmulas, unas estructuras que utilizamos muy frecuentemente para expresar diferentes cosas en los mails formales. Cuando tenemos que ser muy educados, cuando tenemos que ser, pues, con, bueno, un trato especial, diferente, para la persona. Voy a contarte algunas de estas estructuras, ¿vale? Para que puedas utilizarlas en tus mails. Antes de nada, veo que Sutilia me pregunta sobre el reto, ¿dónde podemos encontrar esto? En el Facebook de La Aventura Española, ¿vale? En el Facebook, este que tienes, que estás conectada, vas a poder encontrar estos 30 retos para descargar en PDF o para un link para pinchar y poderlo ver, ¿vale? Así que, estate muy atenta esta semana porque vamos a publicar esta lista en nuestro Facebook. Vale, aprovecho para saludar a Charlene, también a Esbeldana, a Denilson. Hola, hola, hola. Besos. Bueno, voy a ello, ¿vale? Los mails formales. Lo primero que tenemos que hacer en un mail, saludar, ¿verdad? Las fórmulas más habituales para saludar de forma formal son Querido señor Pérez o Querida señora Pérez. Si no sabes el nombre, querido señor, querida señora. Ya está. Hay otra fórmula que también es habitual que es Estimado señor, Estimada señora, ¿vale? Quizá Estimado, Estimada es un poquito más formal, ¿vale? Pero bueno, son muy similares los dos. Querido señor Pérez o Querida señora Pérez, Estimado señor Pérez, Estimada señora Pérez. ¿Vale? Fácil, fácilísimo. Vamos al final. Vamos para terminar, ¿no? Hemos hecho para empezar y vamos a ver para terminar. Hay diferentes opciones, ¿ok? Las más habituales son Reciba un cordial saludo. Reciba un cordial saludo. Coma y tu nombre. O una más fácil, Cordialmente. Y también una coma. También es bastante fácil, ¿ok? Otra opción muy, muy habitual es Atentamente, Coma y tu nombre. Y una otra que podríamos poner, ¿no? Conjuntamente con estas es Muchas gracias por su atención y después el saludo correspondiente. Reciba un cordial saludo atentamente o cordialmente. ¿Vale? Hay muchas otras fórmulas. Cada persona tiene su fórmula, podríamos decir. Pero estas cuatro que te he dicho son estándar, ¿no? Son como los modelos que en general se utilizan bastante para estos mails de trabajo. Atentamente, cordialmente, reciba un cordial saludo y muchas gracias por su atención. ¿Vale? Y en el medio, ¿no? Vamos a ver. Tenemos el saludo, tenemos la despedida y podríamos decir que a veces se utilizan también fórmulas pues para introducir un tema o para pedir alguna cosa. Te voy a dar algunas fórmulas de estas, ¿vale? Para introducción. Una fórmula muy habitual es empezar diciendo Me dirijo a usted para... Y después escribes lo que necesitas. Por ejemplo, me dirijo a usted para ofrecerle un servicio, bla, bla, bla. Me dirijo a usted para indicarle que el próximo viernes hay una reunión. Me dirijo a usted con relación a otro tema, asunto. Me dirijo a usted para proponerle un negocio, para proponerle una reunión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Me dirijo a usted para... Y después la intención de tu email. Otra que es bastante formal, incluso más formal que esta, es Tengo el gusto de ponerme en contacto con usted para... Atención, ¿eh? Repito. Tengo el gusto, o tengo el placer, los dos son buenos, de ponerme en contacto con usted para proponerle la reunión, para darle las gracias, para indicarle una fecha en la que tiene que hacer algo, para, etcétera, etcétera. ¿Vale? Después ya depende de cuál sea el objetivo de tu email. Valentina, veo una pregunta aquí. ¿Qué tal cuando no sabes exactamente a quién te diriges? Por ejemplo, cuando escribes una empresa. Vale. Buena pregunta. Si no sabes quién es la persona responsable de recibir ese email, ¿no? O de encargarse de ese email, hay una fórmula específica que es a quien corresponda. ¿Vale? Fijate que aquí utilizamos el subjuntivo. No a quien corresponde, sino a quien corresponda. ¿Vale? Porque no sabemos quién es. Puede ser cualquier persona a quien corresponda. Coma y sigues con tu mensaje. ¿Ok? Muy bien, Cristian. Querido profe, gracias desde Meirut. Atentamente, Cristian. ¡Bravo! Muy bien. Las dos fórmulas que hemos dicho. Querido profe y atentamente y su nombre. Genial. Muy, muy bien. Vale. Más fórmulas. Para agradecer. ¿Vale? Hay algunas fórmulas habituales. Por ejemplo, gracias de antemano. ¿Qué significa la expresión gracias de antemano en español? Significa que tú estás pidiendo alguna cosa y que das las gracias antes de que la otra persona realice esta cosa. Como tú ya supones, tienes la intuición de que va a atender a tu petición, de que va a hacer lo que tú le estás pidiendo, tú das las gracias antes de que se produzca la acción. Por lo tanto, gracias de antemano. ¿Vale? Otra fórmula muy habitual con el verbo agradecer. Agradecer es dar las gracias. Es le agradezco su colaboración. O le agradezco su atención. ¿Veis? Y, finalmente, una estructura o algunas estructuras que podemos utilizar para pedir directamente, ¿no? Si queremos solicitar alguna cosa. Vale. Muy fácil. Muy fácil. Me gustaría... Bla, bla, bla. ¿Ok? El condicional de gustar en español es bastante formal y se puede utilizar sin problema. Y otra fórmula también muy habitual para pedir alguna cosa es le solicito. ¿Vale? Solicitar es un verbo bastante formal en lo que puedes pedir una reunión, un cambio de una fecha, una información, etcétera, etcétera. Por ejemplo, le solicito información sobre bla, bla, bla. O le solicito una entrevista para bla, bla, bla. O le solicito una respuesta a este e-mail. ¿Vale? Y, finalmente, otra estructura que es bastante habitual es la siguiente. Para ofrecer, al final del e-mail, un poco más de información. Si la otra persona necesita más información. Es la siguiente. Si necesita cualquier otra cosa, coma, no dude en ponerse en contacto conmigo. Fácil de comprender, ¿no? Es un ofrecimiento final si la otra persona necesita algo más de ti. Si necesita cualquier otra cosa, no dude en ponerse en contacto conmigo. Fíjate que en todos estos mails, en todas estas estructuras, estoy utilizando el usted, ¿verdad? No dude usted en ponerse en contacto conmigo. Es la manera más formal de hablar en el trabajo. ¿Ok? Así que, ya lo sabes, a escribir mails de trabajo. Y si no, encuentra un trabajo donde puedas practicar español. Como he dicho antes, cada vez más el español se utiliza en el mundo laboral. Y por eso es importante conocer estas estructuras. Así que, nada más. Gracias a vosotros y vosotras, ¿vale? Esbeldana, Ebrim, Elif, María... Bueno, gracias, gracias, gracias. Os mando besos y nos vemos la próxima semana, ¿vale? La próxima semana, acuérdate, ya habrá empezado el reto de los 30 días, ¿vale? Así que espero que me cuentes cómo va tu reto. Y espero que puedas compartirlo con toda la familia de la aventura española. Un beso. Chao. Chao.